hola 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 cómo están vengo con este videito que a muchos de ustedes creo que les gusta según las pocas visas que tengo en mi canal pero este quería hacerlo también en español porque sé que muchos de ustedes me escuchan de países de latinoamérica o de aquí de estados unidos este lo primero que les muestro es este paquetito de crispetas o palomitas de maíz o me vinieron a entregar mejor dicho porque anoche mi esposo puso en la computadora como una orden para que nos pidieran a cambiar la una de las luces de la lámpara del cuarto se fundió y tenían que reemplazarla entonces mandamos como un request en línea una orden para que la vinieran a como que reemplazar y el muchacho muy agradable todo vino típicamente ellos dejan esto sin caso no estamos en el apartamento para dejarnos saber que pasaron por aquí en inglés porque significa como que llegamos a su casa para este pasamos por su casa y como dejarnos saber que enteraron y que cumplieron con la orden que nosotros pues sometimos verdad pero es muy interesante porque nos dieron un este un paquete de palomitas de maíz y pop significa como este apartamento donde vivimos no tengo ningún tipo de quejas con el con los gerentes son muy buenas personas y siempre tienen muchas buenas como iniciativas y todo eso y son muy este todos los pedidos que uno hace para cualquier tipo de así para arreglar cualquier cosa en el apartamento son súper rápidos en arreglarla va a ser como que una lástima cuando nos mudamos de acá porque ese es uno de los servicios que nos gusta mucho bueno ahora comenzamos y no sé el orden que seguí creo que así era pero no importa este bote vacío botella como le llamen es de unas vitaminas que bueno que son melatonin para dormirse en la noche se llama sugar bear y son en forma de osito estas las pedí en una orden en diciembre me llegaron tres botellas y esa tiene 60 apenas la terminé me quedan dos botellas más y las compré porque estaban en oferta creo que me salieron a 8.99 cada este botella y típicamente cuestan como 30 entonces para mí se me hizo una oferta increíble por eso pedí tres botes me di cuenta de esta compañía por medio de la suscripción de las cajas porque esta me llegó y me las tomé toiticas esa botella se me acabó ya yo creo que más bien está en otro en otro video de los productos vacíos no sé no me acuerdo pero esta es otra botella vacía a pesar de que digo no me las tomo todas las noches como ustedes saben esta me duró aproximadamente cuatro meses y es porque no me las tomo a diario solamente cuando la necesito porque tengo que descansar tengo que dormirme y si me hacen efecto de cierta manera yo creo que la razón porque me hacen efecto es porque no me las tomo todas las noches entonces trato de dormirme como que yo misma sin necesidad de estas cosas pero a veces pues el cuerpo no quiere y entonces si tomo me las tomo así son chupables de la chubos y tienen como un saborcito a comi a comitas son muy ricas pero no como la típica goma así de azucarada sino que diferente como más natural se siente este producto y me encanta porque es vegano vegano, vegano, vegano siguiente producto que tenemos acá es estos blinks se llaman este producto es para limpiar el de ese dispositivo de basura que hay en los lavaplatos en los sinks y todo eso y este es así una bolita que es súper fácil de utilizar estos los compre en walmart y lo que haces es que prendes el dispositivo ese le subes bueno prendes el agua también o empiezas a escorrer el agua por un minuto luego le bajas el agua tiene que estar en agua caliente hasta que se parezca como así como a un chorrito bien raro bien pequeño y luego pones la bolita ahí en el disposer así exactamente así y prendes el dispositivo ese el 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 garbage disposal para que pues esto se revienta adentro y adentro es como un líquido que es de limón tiene una fragancia a limón muy deliciosa y pues esto ya se va a acabar en el video de inglés yo dije que este tipo de productos no los uso todo el tiempo tampoco de vez en cuando cuando quiero limpiar y que huela rico tratamos de no tirar nuestra basura por el lavamanos por el desagüe de ahí sino que tratamos de voy botar toda la basura que sea posible en la en la basura basurero pero a veces se colan pedacitos pequeños de basura y pues esos son los que yo uso esto para que se desintegren y pues tengo una fragancia más como refrescante en la cocina lo recomiendo mucho si vives acá en Estados Unidos yo lo encontré en Walmart como dije anteriormente y pues si me gustó muchísimo voy a comprar más porque ya este voy lo utilizo seguimos acá con mi acondicionador estaba mirando porque ya le falta bien un poquito para acabarse de hecho no mucho un poquitico yo lo que hago es que cuando ya están por acabarse las cosas así de champú y eso le pongo agua para que salga todo todo los enjuago y luego reciclo la botella para que pues sea reciclable y esto es un acondicionador para mis cabellos no lo puedo creer que comenzó el señor a cortar la yarda en este preciso momento pero voy a tener que continuar con el video porque en realidad no voy a tener chance después pero se escucha demasiado fuerte creo yo demasiado fuerte oh my god pero estaba diciendo que es para mis mi cabello acolachado que lo utilizo este mis rizos y me gusta bastante 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 este producto es una lástima que han comenzado a cortar el pasto ahorita pero vamos a continuar voy a tratar de hacer esto como en voz bajar para tratar de evitar esos sonidos de la máquina aunque lo dudo porque lo siento mucho que este video se estropeó y en si no tengo idea en donde está el muchacho porque creo que esta es una de las máquinas que son bastante de las que cortan no se siempre me pasa a mi oh my god se escucha super fuerte el producto lo compre cuando teníamos problemas con un vecino de abajo que esa persona voy a hacer los sonidos más cerca del micrófono pero esa persona tenía la tendencia creemos que es el vecino de abajo para chismearles un poquito tenía la tendencia de fumar y pensamos que estaba fumando este marihuana para ir al grano y entonces yo me puse a buscar en el internet producto así como que que uno pueda echarle al aire para refrescar y como que deshacerse de ese olor y me apareció bastante en las reviews y todo eso este producto que se llama Clorox Odder Defense y yo lo encontré en Amazon creo que vale como 15 dólares cada botella no es barato pero dura bastante porque un poquito le echas hacia el aire y en realidad suficiente es de deshacerse de ese olor de esa fragancia espantosa ni es fragancia a mi no me gusta el olor y yo con todo respeto cada persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo en realidad tienen la libertad de mi opinión cada quien de usar las sustancias lo que quieran ahora mi problema está de cuando ya interpones tus este hábitos a mi ahí ya no me gusta es como que hay reglas ya cuando las personas las rompen y empiezan a como que a afectar a otras personas ahí es cuando el límite llega y a mi opinión en este apartamento tenemos reglas de que no se puede fumar nada ni cigarrillo ni cigarro ni nada entonces si sabes que está una ley una regla en ahí porque porque romperla esta persona estaba fumando adentro de casa y cuando tenía que pues tiene la libertad de fumar desde su balcón o de afuera pero no adentro de los apartamentos por obvias razones porque se queman el apartamento se puede quemar es una como les digo es un riesgo hacer eso en casa no y otra cosa es que pues el mal olor a nosotros no nos gustaba para nada a mi esposo a mi de hecho otras personas también tenían me imagino que los vecinos de al lado también ellos pues le fueron con la queja a la gerente y tuvo que mandar no sé algunos recordatorios y dejarles saber a las personas de que eso no se podía hacer adentro de los apartamentos y por esa razón fue que me tocó a mi comprar este producto porque ya estábamos desesperados y no soportábamos ese olor y esto en realidad si funcionó funciona para basuras para vómitos olores de orina de peces de marihuana tabaco mildew y olores de cuerpo y eso lo recomiendan para utilizarlo en hospitales y en lugares donde como los gyms y todo eso tiene un olor bastante fuerte no es no todo el mundo este lo toleraría me imagino yo porque es fuerte fuerte y pero en realidad funciona bastante por si en caso ustedes están pasando por esto y no saben qué hacer este producto lo recomiendo bueno ya paramos de este chisme este es una pues una botellita de ibro ibuprógeno así se dice ibuprofeno que es para el dolor de cabeza que mi esposo lo usa para eso y yo lo uso a veces para dolor de cuerpo este también cuando pues tengo mi mes lo utilizo para dolores de menstruales y eso que me ayudan bastante el primer día y el segundo día a veces entonces típicamente me tomo dos tabletas para que me pare el dolor y no funciona súper bien este pero este es uno de los productos vacíos y vamos a concluir con y es que ahí viene la máquina esa del señor que anda cortando la grama es una de esas que parecen carritos que la persona se sienta y va cortando el pasto así pero ya ya hizo ya lo veo desde acá que fastidio pero bueno este es el último producto que tenemos en la lista del día de hoy este se llama esto es de la máquina doctor brand es un cleanser para limpiarte la cara y este producto como pueden ver aquí lo corte porque ya estoy por terminarlo y cuando yo tengo productos así los corto con la tijera para poder utilizar todo lo de adentro porque a veces no todo sale por acá y este se me rompió también porque está supuesto a cerrar y no cierra porque esta parte de acá se arruinó pero este producto es muy buenísimo me encantó bastante lástima que es un producto que pues me imagino que hacen experimento en animales porque no dicen su acá que no lo es y yo lo compré yo creo que me vino en la cajita sin yo saber que porque porque típicamente yo trato lo más posible de optar por cosas que sé que son cruelty feed o eso verdad pero a veces no se puede y no sé no sé si yo lo eligió me lo mandaran automáticamente porque fue hace dos años lo tengo que hacer hace rato este ya venido lo voy acabando pero fue tiene este un este como le dicen aceite de tea tree que le da un como una frescura una sensación de frescura a la piel y tiene también este willow white willow bark creo que es como algo de un árbol no sé pero muy bueno el producto eso es todo este es todo el video de hoy porque el señor que está cortando el pasto por ahí anda para que no me sorprenda de nuevo creo que se fue para el otro lado porque casi no lo escucho pero no tardé en regresar para acá entonces vamos a concluir muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video chao no no ah yo Gracias por ver el video.